Si en tu camino solo existe la tristezca Y el llanto amargo de la soledad completa Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Si es que me encuentro en la vida en esta tierra Busca la hermana, sueña de las estrellas Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos En que los hombres volverán a ser hermanos